¡A snake, Fre prensiko! ¡Shif rico! ¡Shif rico! ¡Shif y Alemania! ¡Shif y Alemania! ¡Shif y Alemania! ir a para m a ich no g g oحد a hija jezé tomes jen estoy DID toda la hasta que no dejad que te� rocket ¡Verdad la ¡Verdad! kys quin quelco Tu no me da cuenta ¡Éllísciamo! ¡Éllísaro, obviamente! ¡No, niña, niña! ¡Force, no, niña! ¡Curvemaba! ¡�búrbá! Allah una mundo no uno man pensés que para cu esto ¡Aquí puta suco! ¡Puna suco! ¡Puna suco! ¡Puco! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Puco! 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 ¡Couto! ¡Vamos! ¡Puco! ¡Vamos! ¡Puco! ¡Puco! ¡No! ¡Puco! ¡Puco! a ap e o por Fíjate Fíjate ¡Fíjate ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ten vos! ¡Já, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tené! ¡No! ¡Tení, tú, tú! ¡Maldies! ¡Aaah! 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 ¡Tení, tú, tú! ¡Tení, tú!